La Junta de Semana Santa de Nava del Rey convoca ya el primer concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de la localidad. La temática del cartel estará relacionada con cualquier aspecto de la Semana Santa. Cada participante podrá presentar un máximo de tres diseños u obras. Los diseños podrán realizarse en cualquier técnica, pintura o fotografía que luego permita su impresión en papel. El plazo para la presentación de las obras inicia el 9 de enero y concluye a las 12 de la noche del día 21 de febrero. El premio se fallará el día 22.